El combo de leyes que al parecer van a ir siendo aprobadas semanalmente son para inmovilizar a la población y meter temor para que ésta no se organice, dijo el general en retiro Hugo Torres. Con el envío por parte de Ortega y Murillo de los tres anteproyectos de ley a la asamblea orteguista que pretende cortar todo tipo de ayuda a organizaciones de la sociedad civil, de carácter religioso, político, gremiales, empresariales, de parte de organizaciones extranjeras, más la ley de los ciberdelitos, más la ley que pretende instalar la cadena perpetua en Nicaragua, Ortega lo que busca es inmovilizar a la población, meter más miedo, meter temor en la población para que ésta no se movilice y no pueda organizarse y conformar una gran unidad nacional para enfrentarlo ante las eventuales elecciones que tendrán que realizarse para buscarle salida a esta profunda crisis que vivimos. La aprobación de la ley de agentes extranjeros también afectaría al mismo ejército de Nicaragua, dijo el general en retiro. Esas leyes podrían abarcar inclusive a organizaciones orteguistas, a ONG orteguistas que han venido recibiendo fondos del exterior, inclusive podrían afectar hasta el propio ejército, ya no podría recibir ningún tipo de donaciones, se supone que los tanques T-72 rusos fueron donados, bueno ya no los podría recibir porque serían calificados como agentes extranjeros, sus mandos y enjuiciados a la luz de estas leyes. Así es que ese esfuerzo de Ortega es inútil, es estéril, podrá aprobar las leyes que quiera aprobar, podrá endurecer las penas, salir con las mayores locuras del mundo y no va a cambiar la situación en Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.